Si usted es un indeciso que tiene muchas dudas y aún no ha decidido a quién hay que votar, le pido de su tiempo tan sólo unos instantes, así podemos juntos tratar de razonar. A usted le prometieron un cambio fabuloso y hoy se ha dado cuenta de que no fue verdad, que el cambio prometido realmente fue espantoso y volver a votarlos sería una maldad. Maldito corazón que me ha jugado sucio, que me hiciste creerles y en la trampa caí, la vida es la ruleta en que apostamos todos, jugué y sin darme cuenta yo sólo me jodí, pero hoy que he despertado no voy a repetirlo, a estos progresistas quiero verlos partir. Estos nos prometieron que justicia pondrían, pues más le quitarían a aquel que tiene más, pero eso ha resultado sólo una cruel mentira, porque al que más labura fueron a desplumar. Subieron los impuestos, el gasolí y las naftas, los precios por las nubes los vimos disparar, la salud destruyeron y al maldito fonasa, también la clase media lo tiene que bancar. Maldito corazón que me ha jugado sucio, que me hiciste creerles y en la trampa caí, la vida es la ruleta en que apostamos todos, jugué y sin darme cuenta yo sólo me jodí, pero hoy que he despertado no voy a repetirlo, a estos progresistas quiero verlos partir, pero hoy que he despertado no voy a repetirlo, a estos progresistas quiero verlos partir.